En la mesa, como he sabido, el punto, siguiendo para esto las cosas del Acuerdo General de La Habana ya pactado, se denomina víctima. Ese es el nombre técnico dentro de la agenda de lo que estamos comenzando a trabajar y a acometer. Dentro de ese contexto general de víctimas está inmersa la consolidación, generación y discusión de un sistema integral de justicia transicional que resuelva los problemas inherentes a la transición de una etapa de conflicto en la que ocurrieron masivas violaciones de los derechos humanos hacia una etapa de terminación del conflicto y a partir de allí la consolidación de una paz firme y duradera. Esto a veces suena obvio pero realmente tiene implicaciones importantes. La primera que yo diría, y entre otras cosas a propósito de discusiones recientes de una opinión pública colombiana, es que nosotros no estamos acariciando la idea siquiera de una especie de paz armada. Lo que estamos haciendo en La Habana no es una discusión sobre lo de vivir humano para después ver, y la guerrilla en armas, si la implementación de los acuerdos satisface las aspiraciones de esa guerrilla. Eso no va a ocurrir. En ese sentido, este proceso es completamente distinto a otros que han ocurrido en el pasado. Estamos discutiendo exclusivamente alrededor de una regla concreta pactada con las FARC, terminado y producido en un proceso de cumplimiento y desarrollo simultáneo e integral de las comunicaciones de cada parte. Las FARC sin armas pueden ingresar a la unidad civil que el gobierno, por su parte, cumplirá sus compromisos. Allí hay una especie de línea y franqueado que es una de las características iniciales de este proceso. Pues bien, decía que estamos comenzando a trabajar, como la opinión pública lo sabe, en el complejísimo tema de víctimas, lo cual permite que reivinderemos algo que ha sido la piedra en lugar de estas conversaciones. Nosotros tenemos la mente puesta en las víctimas. Esto no es una discusión entre las FARC y el gobierno para intercambiar impunidades, para ver cómo podemos disimular las responsabilidades de cada quien. Esa no es la idea. Todos los victimarios, en un complejísimo y largo conflicto en Colombia, del primero reconocer sus víctimas, asumir las consecuencias, reparar y particularmente brindar verdad, verdad, en la mayoría de nosotros a los que hemos asistido, tanto aquí en La Habana con la presencia de víctimas como en Colombia. El gran reclamo de la mayoría de las víctimas por encima de otros elementos de la reparación es la verdad. Luego el tema de la verdad no es tanta cosa abstracta o solo histórica, no, es un tema central, un elemento de una justicia reparadora, de una visión integral de una justicia para la transición. Y en ese sentido, lo primero que se hizo fue la consagración de diez principios inéditos. No ha existido un solo proceso en el mundo en el que partes enfrentadas encuentren un lenguaje común en torno al reconocimiento de las víctimas, la reparación y la ascensión de responsabilidad. Ese es un punto de partida importante y hay que solidificar. Nosotros hemos repetido muchas veces, particularmente desde la perspectiva de las FARC, que es necesario mantener firme ese propósito de reconocimiento. Y tenemos autoridad para decirlo porque, por su parte, el Estado, por boca suya, el Gobierno ha admitido las responsabilidades que competen de este lado y no estamos en el plan sencillamente de disimular propias de agendas del Estado. Ese es un elemento también fundamental. En desarrollo de estos acontecimientos han venido, como se sabe, distintas delegaciones de víctimas. Eso ha sido ampliamente registrado y ampliamente positivo también. Han sido sesiones muy duras, muy dolorosas, con distintas narrativas, distintos testimonios y también propuestas. Cada delegación ha traído propuestas de las cuales hemos tomado nota cuidadosamente. De la misma manera que a través de la página web y de los demás sistemas de participación que la mesa ha dispuesto para los colombianos, hemos recibido más de seis mil propuestas en torno al tratamiento adecuado a la cuestión de las víctimas. Pues bien, recapitulando, el centro de que la verdad son las víctimas y, a su vez, el ánimo de ese tema es reconocimiento y responsabilidad. Responsabilidad de cada quien en los últimos días. A partir de allí, estamos comenzando a trabajar en este momento sobre el tema de comisión de la verdad, entendiendo que la condición de la verdad es apenas uno de los múltiples instrumentos que hacen parte de un sistema integral de justicia transicional. ¿Cuáles son los elementos que el gobierno posee para enfrentar este problema de la justicia transicional? En primer lugar, reconocer que en el mundo de hoy no hay espacio para amnistías incondicionales. El mundo ha cambiado. Por decirlo de alguna manera, lo que ocurrió en Colombia en el año 91 es que recibe ahora. Las sustancias son distintas. La comunidad internacional está más presente en este tipo de procesos. Hay instrumentos de derecho internacional. Colombia va a honrar esos instrumentos, no va a dar la espalda a ese intramado del derecho de la internacional. Ese es un primer elemento y un punto de partida supremamente importante. Y de allí se derivan las obligaciones de investigar, de juzgar y de sancionar. Y es en el terreno de las sanciones donde encontramos que hay espacio para la búsqueda de alternativas en un proceso, repito, de justicia transicional que lo que pretende no es cuánto disminuye de justicia para lograr la paz, sino cuáles son las mayores dosis posibles de justicia y paz. Y en todo caso, sin permitir las exigencias nacionales e internacionales en el tema de impartición de justicia a los responsables. Todos, todos. No sólo de un solo ano en el transcurso de este conflicto. Ya tenemos entonces dos escalones. No hay lugar a amnistías incondicionales. Hay el propósito del gobierno de cumplir los compromisos internacionales. Hay que buscar mecanismos de transición en el terreno de las penas, de los castigos, de la reparación, de la voluntad, que brinden una respuesta satisfactoria fundamentalmente a quién? Claro, a la sociedad colombiana, pero en especial a las víctimas. Utilizando una frase, yo diría que la medida de la impunidad a las víctimas. Ese es realmente el foco donde estamos centrados en este preciso momento. Ahora bien, cuando reiteramos la necesidad de estar amparados por los instrumentos de carácter internacional, sí creemos que es pertinente decir, como lo dijo el presidente Santos en las Naciones Unidas y también en la Corte Constitucional el año pasado. Estamos ubicados en ese panorama, en el panorama de las obligaciones nacionales e internacionales de Colombia. Pero también hay que reparar que este sería el primer acuerdo, si a él llegamos, que se logra bajo la éxida del Tribunal de Roma y del acuerdo internacional que le dio y cobra la Corte General Internacional. Y este sería el primer acuerdo, en particular, que se logra en presencia de un conflicto en tiempo real, de un conflicto que no ha terminado. A diferencia de otras soluciones que se han referido a conflictos terminados, o por el paso de una dictadura a la democracia, o por las decisiones recientes que se han tomado a nivel internacional, en el caso de Colombia enfrentamos un proceso de conflicto que no ha terminado y que por lo tanto se verá influido por las decisiones que se ponen en materia de justicia transicional. Este es un panorama nuevo y repito, en ese sentido es inédito, es inédito en tanto y en cuanto nunca se han logrado tomar decisiones de carácter internacional en presencia de un conflicto y de un movimiento que ahora no ha concluido. Por lo tanto, nosotros sí tenemos derecho como colombianos, la nación colombiana, a pedirle a la comunidad internacional que estando como estamos comprometidos en el cumplimiento de estos estandos, hay que tomar en consideración las particularidades de cómo un conflicto vivo es terminado y cuáles son los elementos de justicia transicional que contribuyan a la terminación del conflicto y no que impidan la terminación de ese conflicto. Y en esto quiero inspirar en el voto concurrente en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo el liderazgo de su presidente de Estanciller García Sayán, voto concurrente que se expresó recientemente alrededor de un caso que es conocido como la matanza de mosotes y lugares anedarios en El Salvador. Allí se es el mismo en ese voto concurrente. El sistema de protección de derechos humanos tiene como propósito su salvaguarda, pero no puede convertirse ese sistema de protección en un impedimento para lograr la paz en presencia de un conflicto vivo que no ha terminado, como es el caso de el gobierno. A partir de aquí queremos tener un panorama complejo, difícil, nosotros no queremos sembrar, sembrar, exceso de optimismo, el proceso se está moviendo, todos los días tomamos determinaciones importantes, pero los colombianos sí tienen que estar conscientes de que al frente tenemos unos complejísimos problemas para resolver y serán resueltos no sólo en la mesa de la base, sino con la concurrencia de todos los colombianos. Y cuando digo de todos me refiero a todos, realmente nosotros queremos...